Aquí iniciamos con la música, el chileco Siempre me verán solito como anda la vida real Que se sube a la cintura para divisar el plan Te gusta ver para abajo los pajarracos volar Yo también fui pajarito, antes con ellos volaba Para subir las alturas siempre me sobraron alas Como solo me estorbaban de aparte de su parvada Más águilas andan solas, las burras pasen parvadas Pa' que le digo quién soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito de bronco de aquella clica mentada Antes tenía mucha gente seguro pa' que me cuidaran Siempre me dejaron solo, no más broncas me llevaban No más manchaban el palo y conmigo se escuraban Los malagradecidos que de mí se mantenían Los que ponieron la mano que les daba su comida Que piensan que con un kilo podrán llegar hasta arriba Y cortarte la cabeza pa' andar en este jale Solito vi este mundo cuando me trajo mi madre La mera va y cuenta y sale y no necesita nadie Más águilas andan solas, las burras pasen parvadas Pa' que le digo quién soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito de bronco de aquella clica mentada Más águilas andan solas, las burras pasen parvadas Rao para el águilas andan solas, las burras pasen parvadas Preвонamente Se daño Antes camer